Mi novio quería un beso De un cigarro encendido que me llevo al corazón El sol le pasa a Negrita, no está de tanto afán Y no esperaba un momento que acabara de fumar Y no esperaba un momento que acabara de fumar Por no esperar un poquito que acabara de fumar Este hombre me hizo una herida que ya no quiere sanar Yo no lo vuelvo a besar sin antes fijarme bien Pues me ha dejado una seña con el cigarrito ajén Pues me ha dejado una seña con el cigarrito ajén El sol le pasa a Negrita por estar de tanto afán Y no esperaba un momento que acabara de fumar Y no esperaba un momento que acabara de fumar Por no esperar un poquito que acabara de fumar Este hombre me hizo una herida que ya no quiere sanar Yo no lo vuelvo a besar sin antes fijarme bien Pues me ha dejado una seña con el cigarrito ajén Pues me ha dejado una seña con el cigarrito ajén El sol le pasa a Negrita por estar de tanto afán Y no esperaba un momento que acabara de fumar Y no esperaba un momento que acabara de fumar ¡Vale! 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 Gracias.